Información en el instante con el patrullero del aire RCN, nuevos esfuerzos para sanar al río Bogotá. Efraín Arce, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora los saludamos a ustedes desde el extremo occidental de la ciudad, el porte, el límite de la ciudad, porque es el río Bogotá, acá cerca al puente de Guaduas. Y quisimos venir hasta acá porque queremos compartir con ustedes estos trabajos que realiza la CAR. Y es la recuperación del río Bogotá. Se inicia el trabajo en el segundo tramo que va desde acá, desde la calle 80 hacia el sur hasta la calle 13. Se van a recuperar 6 kilómetros. Y lo que aquí se hace es que se amplía el cauce del río de 30 a 60 metros en muchas partes, es decir, el doble. Hay 112 equipos entre maquilarias y bolquetas con 300 operarios. Y miren esta cifra que me parece impresionante. Se han retirado hasta el momento 480 mil metros cúbicos de sedimentos que equivalen a 10 mil bolquetas. Estos trabajos tendrán un costo aproximado a los 36 mil millones de pesos. En Cotar se trabajará en este sector unos 68 kilómetros hasta el municipio de Suacho. Guerrillero, miles de desmovilizados ya son hinchas libres que apoyan nuestra selección en la Copa América. Desmovilícese ya, disfrute en familia las emociones del fútbol y reciba los beneficios humanitarios, jurídicos y económicos que el gobierno le ofrece. Ministerio de Defensa Nacional. ¡Aguerrillo!